En la historia de Rock and Roll, uno de los géneros musicales más populares, han existido bandas que han sido muy reconocidas internacionalmente. Veamos cuáles han sido los 10 grupos de rock más famosos de la historia. Linkin Park es un grupo de rock estadounidense fundado en 1996. Está considerado el grupo de rock más popular de todo el siglo XXI. Nirvana fue una banda estadounidense del género Grunge. Originada en 1987, aunque solo duró hasta 1994, está entre los grupos más icónicos de la historia del rock. Guns N' Roses es un grupo estadounidense de hard rock fundado en 1985. Con 150 millones de discos vendidos, fue la banda número uno del mundo de finales de los años 80 y principios de los 90. Metallica es una banda estadounidense originada en 1981. La considerada más famosa de la historia del metal, ha tenido una larga trayectoria con 120 millones de discos vendidos. Pink Floyd fue una banda británica fundada en 1965. Del estilo rock progresivo ha sido aclamada por su originalidad y calidad musical. ACDC es un grupo de hard rock australiano fundado en 1973. Con 200 millones de discos vendidos, es el grupo de rock más famoso que ha existido fuera de Estados Unidos y Reino Unido. Led Zeppelin fue una banda de rock británica originada en 1968. Ha vendido 300 millones de discos a lo largo de su carrera estando entre las más famosas de todos los tiempos. The Rolling Stones es un grupo de rock de Reino Unido. Fundado en 1962 ha destacado por su longevidad estando en activo durante ya casi 60 años seguidos. Queen fue una banda de rock británica fundada del año 1970. Con millones de discos vendidos, aclamados por su calidad musical y por sus espectaculares conciertos, están en el top de los mejores grupos de la historia. The Beatles fue un grupo de rock originado en Reino Unido el año 1960. Está considerado el grupo de rock, así como el grupo en general más famoso de toda la historia de la música. Clean Sex比 en B�� . . . . Gracias por ver el video.